Tras cosechar un cultivo, los productores deben preparar la tierra y mejorar el sustrato para un nuevo ciclo de cosecha, explica el especialista en salud del suelo, Danilo Morales. Cuando normalmente uno obtiene una cosecha, ya sea en café o ya sea en el cultivo de frijol, hay un tiempo donde el suelo necesita un proceso de restauración. Entonces normalmente los cultivos, estos dos cultivos que se mencionaron, traen bastantes nutrientes. Ya sea el fósforo o el putáceo que se necesita mucho para la formación del grano. Entonces al terminar la cosecha se debería de al menos trabajar con dos prácticas. Una, la que es el barbecho, que normalmente se debe dejar el cultivo, el suelo que se desarrolle, el tipo de maleza que salga ahí que ayuda mucho también a regenerar el suelo. Y también una restauración de suelo ilucida, esto ya sea con abono verde porque es importante. Un ejemplo, que hay otras plantas que sirven para que el suelo se vaya restaurando. Todos los rastrojos que quedan después de haber sacado la cosecha de cultivo también es muy importante incorporarla, que sea parte de la nutrición del suelo. Esto le va a permitir, aunque un ejemplo, el café se mantenga en el suelo después de su cosecha, porque son varios años lo que se hace, también es tratar de que el suelo se vaya preparando para el próximo ciclo. Después de esa cosecha, prepararlo para tener mejores rendimientos. Siempre hay que tener en cuenta de que los suelos son, es un recurso que realmente, que también sufre un agotamiento. Entonces nosotros con el barbecho, con los abonos verdes y con la incorporación de los rastrojos que quedan del cultivo, hacemos de que el suelo cada vez mantenga su mejor salud, mantenga su mejor nutrición y que sea cada vez más productivo para el año que viene después de obtener esta cosecha. Entonces deberíamos siempre tener en cuenta, como parte de nuestro calendario, con nuestro plan de cultivo, plan agroecológico, que lo pueden llamar, trabajar con estos tres tipos de técnicas para que después nuestros suelos siempre vayan teniendo un mejor rendimiento. Es imprescindible que eliminen las malezas de la tierra antes de la siembra. La ventaja de no haber preparado el suelo después de cosechado es que el suelo también se pone un poco bastante duro. Entonces las raíces no van a poder desarrollarse muy bien, no van a poder absorber el agua que se necesita, absorber los nutrientes. Entonces la planta va a gastar mucha energía o el cultivo va a gastar mucha energía en poder mantenerse en el suelo. Para Noticias 12, Gloria Campos.